modo noche en instagram señores yo hice el truco oa hice lo que había que hacer hace varios días y no hice no subí el vídeo porque por alguna razón no se me actualizaba pero lo que usted tiene que hacer es ir a instagram y convertirse en beta tester de instagram esto se hace fácil o sea tú puedes ir a cualquier aplicación y después de que tú lo instala por aquí te sale tú tienes que ir a instagram y asimismo convertirte en un beta tester de instagram aquí como pueden ver ya yo soy beta tester listo y también asegurarte de que tú estás en android para ello es todavía no ha salido android 10 y tienes el modo noche night mode activo verdad tú te aseguras de que tiene el modo noche activo verdad aquí te aseguras que lo tiene activo y así ya vas a tener instagram señores en modo noche mira qué hermoso disculpen que lo estoy haciendo rapidísimo este vídeo pero fíjense qué hermoso se ve ese modo ya entiendo por qué todas las aplicaciones de editar fotos son en fondo negro porque miren se ven espectaculares miren esa foto mira cómo se ve mi instagram que si no me siguen bueno tienen que seguirme para poder ganarse el iphone 11 pro que estoy regalando pero miren qué bien se ve eso ahora con el modo las fotos resaltan más es parte del dispositivo no tenemos ni noche no vamos a tener noche ni vamos a tener poncho ahora porque si se fijan gracias al modo oscuro en instagram no se ve el noche miren aquí que en este dispositivo yo estando en en mi instagram igual yo siempre voy a ver el poncho o el noche vamos a mostrarle aquí para que ustedes me entiendan ahora con el modo noche en instagram es como que automáticamente se va el noche miren aquí ustedes ven que tengo noche se ve nítido se ve nítido que bien hasta mejor se ve la foto con el modo noche y elimina elimina los noche elimina los poncho elimina todo todo se ve ahí como que no como que si fuera pantalla completa ahora android por favor ponme a esto creo que se puede cambiar mira ahí está negro no sé por qué esto en instagram no se pone negro pero bueno eso es otra cosa señores modo noche para instagram ya saben cómo hacerlo vayan a hacerlo ahora porque van a disfrutar de un verdadero modo noche en tu dispositivo ponle un código ahí código no se te olvide dani ok que van varios vídeos sin código ahí va ahí está el código aquí al frente véanlo véanlo bye bye